Hola capivaritas, les voy a presentar mis personajes. Ella es Yami, la personaje principal. Ella es Saku y es la que va a aparecer más en los vídeos. Ellas son las dos personajes que cree para el canal. Si las quieren usar en algún vídeo, den créditos a la creadora o sea yo. Chao.